Hola, buenas, aquí Glenfi y bienvenidos a otro vídeo de Ark Survival Evolved, volvemos a lo que es el servidor, hoy tenía intención un poco de buscar un raptor, estamos creo en posición de buscar un raptor, Antonio está bien pero creo que le falta un poco de velocidad tal vez, entonces creo que sería bueno que fuéramos a buscar un raptor, os enseño la casita como la tenemos montada de momento, he hecho aquí ya un poco de fortificación, tendremos que poner pinchos alrededor de la casa para ir bien, aquí está la puerta para los dinos, dinos medianos los pinchos pues tendrían que ir todo alrededor así de la casa, aquí tenemos un cuartito que espero poder meter aquí a los raptos y animales más pequeños, que este lo quiero techar, o sea realmente lo quiero techar todo, aquí quiero poner un techado tal como está ahora, pues pondríamos un techado y quedaría un cuarto a dos de altura, un techadito donde podré meter a nuestros dinos, quitaríamos esto de aquí, este ceiling que hay aquí, y lo haríamos, haríamos la pared así, como está esta, como está esta pared aquí más o menos aquí quedaría a altura, se quedaría a dos de altura y aquí pondríamos pues una rampa seguramente para que quedara todo más o menos a nivel muy bien, nada, la casa esto creo que ya lo habíais visto, hemos hecho una subidita a la segunda planta y aquí pues nada, tendremos que ir terminando, poner un par más aquí, hacer una sala estoy por hacer varias salas diferentes, así si Raiden que tenga dificultad para entrar eso siempre, siempre es importante, entonces pues nada, vamos a pegar un vistazo vamos a poner el saddle, yo creo que alguien ha venido con un pajarito y me quito todo lo que tenía en Antonio por eso mismo el saddle se lo guardé Antonio, a ver campeón este es un poco, está un poco en medio ahí está pues vamos a coger a Antonio y a ver a ver si encontramos un raptor por las inmediaciones narcóticos ¿cuántas flechas me harían falta para un raptor? ahora mismo no lo sé aquí está, no sí, aquí está el saddle vamos a dejar la piedra vamos a dejar la madera zatch, fibra fibra no, fibra nos vamos a llevar algo de fibra siempre es bueno llevar algo de fibra porque zatch y madera en un momento lo podemos conseguir pero lo que es fibra no tanto vale, por cierto, no habéis visto a Antonio Antonio lo domestiqué en el Ultim Stream que hice de Ark ahí estamos Antonio vamos a dar una vueltecita ahí estamos a ver cómo está Antonio 7,97 yo creo que le vamos a poner o le vamos a poner esta mina le vamos a poner Mob Min Speed a Antonio y aquí no lo vamos a hacer lo vamos a hacer que corra un T-Rex me he de vuelta ahora voy a cogerle unas unas vallitas de acá al señor Antonio 5 narcoérries mmm, dicho malo ese T-Rex ahí da mal rollito lo malo de Antonio o sea, de los parasauros en sí estoy haciendo skate ahora es que para los arbustos tiene que ser muy directo o sea si no le aciertas lo que es donde está el arbusto pues no no consigues toma la gazo no consigues nada mientras que los T-Rex y tal es un ataque en área o sea el parasaur es ataque centrado entonces ves si yo no le acierto el punto donde tiene el arbusto no consigo sacarle no consigo sacarle nada pero ya ves que también farmea bastante bien o sea no farmea no farmea mal por aquí por la zona no sé dónde podemos encontrar por cierto vamos a equiparnos las narcoérries he cogido las ah sí he cogido los narcóticos pero me tengo que hacer las narcoérries ahí las flechas narcóticas cuántas tengo 6 nos haremos las 10 nos haremos 10 6 7 8 9 y 10 vale pues tendremos que buscar un raptor ya que queremos un raptor o no otro otro T-Rex ahí estamos rodeados por T-Rex sería muy difícil es que no sé qué nivel serán y a lo mejor si es un nivel súper alto me van a reventar los T-Rex entonces no me la quiero jugar en ese aspecto vale estos son nuevos vamos a por ellos vamos a por ellos ah no que estos estos no son vale pensaba que eran otro tipo vale no pensaba que eran estos son los T-Rex no sé qué hemos desperdiciado unas pensaba que estos eran otros no estos son los son nuevos estos son buenos para conseguir cheating pensaba que eran otros que son voladores que esos enseguida los puedes domesticar vamos a ir un momentito vamos 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 con Antonio cómo está de vida vale yo creo que estamos bien vale ha caído ha caído ha caído otro aquí nos queda uno perfecto pues estos son dinos nuevos que parecen son como hormigas eso quiere decir que tiene que haber un un nido cerca de de estos bichitos estamos sacando un montón de 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 chitín de caitín y me falta uno ¿dónde está? aquí está hemos conseguido carne también vamos un momentito a casa antes de nada vamos a hacer más narcóticos ya que hemos conseguido algunas narco berries y vamos a cocinar la carne que tenemos vamos a dejar el chitín pues ya habéis visto ese dinos nuevo son como unas hormigas unas hormigas grandes y hay otro que es volador 20 narco berries a ver si conseguimos podrir un poco de carne 8 minutos 20 serían 5 no 4 aquí tenemos 1 nos faltaría 3 vamos a repartir ahí un poco de madera pues parece que tienen efecto sedante lo que son las hormiguitas estas tenemos un poco de madera pues nuestro Antonio está hecho una máquina yo pensaba que no no le tenía confianza y mira como reparten vamos a dejar esto aquí con los materiales pienso que esto es suficiente tenemos semillas tenemos un poquito de todo pues de momento nos hemos encontrado todo lo que no me quería encontrar nos hemos encontrado a varios t-rex nos hemos encontrado a estas hormiguitas que bueno la verdad es que hemos conseguido acabar con ellas bastante rápido pero son muy molestas la suerte los voladores son como guerreros están los drones que son terrestres más o menos como las hormigas y los guerreros que son voladores vamos a cocinar esta carne antes de irnos vamos a pegar un vistazo así desde arriba un poco de perspectiva aquí tengo un tric ahí tengo un pronto este volador volador de aquí y ese volador de ahí espérate ese volador de ahí no sé si es un ptero nodon o es de los nuevos voy a ponerle movement speed compañero así así que nos vamos a rimar no no te vayas creo que ese es de los nuevos si así es este pequeño de aquí así podemos así le puedo dar un disparo este con un narcótico espérate este estará en pasivo antonio está neutral se han cambiado los bindings no sé por qué a ver set all neutral set all pasivo vale pues a ver este de aquí si le podemos acertar espérate que le vamos a acertar todavía al pronto a ver si baja no se le acaba la estamina a este bicho ah mira ahí está bajando oh 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 antonio que nos atacan más wow nivel 87 que bestia hay un montón vamos a correr tengo que deshacer de estos recuperemos un poco de estamina porque no está recuperando estamina no está recuperando qué está pasando aquí no está recuperando estamina porque no está recuperando estamina lo que es antonio ahora sí no sé algo raro cosas raras cosas raras que pasan si tú métete por el medio no me seas no me seas te quiere que le pegue yo un zarpazo necesito flint necesito madera y zatch vamos a coger el cheating de esto ahora iremos a casa por la comida que hemos dejado de ir cocinando vale tres pues son intensitos estos bichos what what pero si no le estaba dando venga ya tío si le estaba pegando al maldito bicho este si es que vaya asco vaya asco de bugs y de porquerías tío ay señor si le estaba dando 40 metros de venga ya tío que asco que asco que asco en fin pues mira así son las cosas ay dios mío del señor vamos a guardar el saddle pues nada nos tenemos que hacer con otro con otro parasaur joder ay bueno que vamos a hacer pero si estoy apretando shift es para que pongas la mitad solo ahí está pues nada iremos a buscar un parasaur antes antes que nada hoy no estoy fino hoy no estoy fino hoy no estoy fino vamos a 15 vale podemos hacer 3 3 narcóticos más vamos a hacer más flechas narcóticas y vamos a hacer 5 más vamos a ver si hay algún parasaur por aquí cerca cogemos un poco más de comida tenemos que mirar a ver si hay un raptor o un parasaur cerca así que yo quería el bichito este ¿dónde quedó? esto es un teranodon pero ¿dónde estaba el otro? se habría ido volando me gustaban esos esos chiquitines voladores vale vamos a ver tenemos el terax por allá vale me están me vienen me vienen hormiguitas de estas a 8 nos está metiendo el terax contra nos aprovechamos de la situación vamos corre ups creo que ya se ha cargado a uno y está con el otro mejor no nos vamos a aprovechar de la situación digo vamos y le pegamos al al t-rex el lagazo pero es que creo que es demasiado se ha cargado al otro vale creo que es demasiado a nivel para que le hagamos jugarretas pues necesitaríamos un raptor vamos a mirar por aquí aquí tenemos algunos strikes pero he visto algo por aquí vale aquí no nos sirve la vista t-rex 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 por cierto no llevo nada de no llevo ninguna piel creo para arreglar el tirachinas así que vamos a ir a por ese edilo espero que no tenga compañía un argentavio no maldito peor la huida el remedio que la enfermedad vale este ya lo hemos dejado pero aquí está lleno de argentavios y ahí delante que hay hay algo ahí delante ah un mamut un mamut que está con un con un cocodrilo con un uuuh hemos cogido nosotros el agro aquí estamos en una zona peligrosa uff y nos va bajando la vida cada vez más siento mi muerte cerca este se ha cargado aquí al al escorpión a ver que ahora no le demos a él un golpe en la pata como ha pasado con nuestro esto quitando 40 metros vale tenemos un argentavios oh un raptor mira un raptor pero se lo está comiendo uy ese T-Rex hay mira más raptos ahí ese T-Rex está muy cerca de mi zona de confort está muy cerca de mi casa hay un montón de raptos hay tres raptos vale vamos a hacer una cosa a ver si podemos llegar a casa meternos y no volver a salir en toda la vida no se lo pueden comer los raptos se lo pueden llevar a comer al T-Rex si tienen buena suerte ya que tienen una zona uff moscas malditas moscas tío que molestas mira se lo acaban de cargar los raptos algo que tienen es que se meten en un punto ciego que tienen que tienen los T-Rex oh 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 me pillan creo que se han vale se están entreteniendo ahí si se mete para aquí no vale tú vas a ser mía maldito vale a este lo tenemos que 81 tú tienes que ser mío 4 5 6 7 8 9 10 no tengo más es que no quiero dar con la de esta porque lo voy a matar no sé si podemos bueno el 81 ahí está ahí acaba de caer perfecto no tenemos carne necesitamos carne hay dos más allí vamos a intentar hacerle el mismo el mismo truco aquellos de ya con la otra puerta con la otra puerta ah mierda no esto me matan me matan me matan no me matan no mierda coño hostia puta joder que asco vaya puta mierda joder y ahora tengo toda la piedra la tengo ahí me cago en dios no tengo para hacerme un tirachinas que necesito que tengo ahí justo tengo un puto raptor ahí en casa fibra necesitamos fibra a ver fibra madera madera a ver este sigue inconsciente aquí a ver vamos a coger a ver a ver si podemos agregar a estos contra la pared ahora tienen que estar aquí vale wrong way no por aquí a ver si los podemos agregar contra la pared vale espérate espérate me seguirá lo puedo lo puedo echar hacia los pinchos es que aparte está made it boosted por eso me han reventado como me han reventado ven chiquitín tengo algo para ti ven 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 vale si saca la cabeza por aquí aquel se está comiendo se está comiendo la pared no no le está vale vale creo que estos son machos y la que tengo en el suelo es una hembra por eso están boosted aquí a ver tú ven 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 no quiero que se arrime a la que está en el suelo vale ya encima se hace de noche así que hoy está siendo el día hoy está siendo el día perfecto por lo menos no nos hemos podido cargar a uno ven aquí ven aquí vamos a ver Ahí está, ahí ha perdido el Mythbooster. Típicamente será más sencillo de matar aquí. Ahí estamos. Perfecto. Y mi cuerpo tendría que estar por aquí. Ahí está. Se hace de día ya. Puedo ver un poco. ¿Qué me haría falta para la antorcha? Me haría falta Stone. Vamos a por la carne de esos dos. Aquí está mi bolsita. Lo cogemos todo. Perfecto. A ver, ¿qué podemos soltar? Soltamos uno de estos. Soltamos esto. Soltamos esto por aquí. Llevamos un montón de... Quiero coger la carne antes de que se vaya. ¡Ups! Inventorio. Vale, me quedo estas. Y ya está. Y había otro. Ahí está. No sé si tendré bastante con esta... Con esta carne. Un drop verde. Está bastante inconsciente. Está bastante inconsciente. Es que este era perfecto. Nivel 81. Pero es que no voy a tener carne suficiente. Vale, vamos a dejar algunas piedras para poder movernos bien. Y vamos a intentar, con los strikes, hacer lo mismo. Los vamos a intentar atraer hacia aquí. Hacia la zona. Vale. Dejamos esto, esto... Esto por aquí. Esto por aquí. La mitad de la piedra. Vamos primero a ver el drop verde que hay aquí. Normal que se haya encargado al Rex. Tres Raptors. Este que es nivel 81. Y Mate Boosted. Vamos a ir al pajarito. Espero que no le pillemos agro. Bueno, si le pillamos agro lo vamos a... O mejor, vamos a pillarle agro. Ya está, ya está, ya está. Todo fríamente calculado. Vamos a pillarle agro. Lo vamos a mandar contra el... Contra el mamut. Lo que vamos a hacer es cogerle agro al pájaro. Y ese lo vamos a lanzar al mamut. Vamos a conseguir carne así. No tenemos mucho tiempo, así que tenemos que ir rapidito. A ver dónde está... Oye, estoy sobrepesado. Eh... Drop, drop... Drop... Ahí estamos. A ver dónde está el pajarito. Ah, míralo, ahí está. Pues vale, vamos a intentar cogerle agro. Aquí el Argentavius. Ahí está. Vale, nos persigue. Sí, nos persigue el Argentavius. Venga, un poco más, un poco más. vale, creo que nos hemos librado vale, perfecto muere quien muere de los dos a mi me da igual espero que sea el argentavius el que muera ahí estamos perfecto cogemos todo oh, prime meat oh, prime meat vale, tengo piedra por aquí corriendo para casa lo que vamos a necesitar son narcoburries creo que tenía algún narcótico en casa si no recuerdo mal necesitamos llegar rápido poner este prime meat ahí en el raptor vamos, 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 vamos está siendo intensivo el capítulo de hoy madre mía hay cinco minutos creo que voy a cocinar alguno de estos prime meat porque no creo que en cinco minutos se los se los zampea tengo un narcótico por aquí a ver si acaba de comer un prime meat uff, que va no puedo, no puedo no creo que pueda no creo que pueda no creo que pueda con este bueno, vamos a intentarlo vamos a intentarlo lo que voy a hacer es cocinar alguno de los prime meat yo creo que dos sí que se los puede se los puede llegar a comer prime meat necesito algo ahí está más vale prime meat cocinado que nada ya que es un por dos o sea, el prime meat normal sería por cuatro por dos es el prime meat normal no sé que lo hayan cambiado porque creo que lo habían lo habían modificado lo habían puesto otras cosas y el prime meat ya no tenía la misma efectividad creo o sí, no me acuerdo ahora ahí estamos bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora mismo es buscar narco verdes como si no hubiera mayor vamos por aquí y aquí tengo que poner una puertecita para conectar ese con este de aquí vale, pues nuestra misión ahora es conseguir narco verdes más que carne carne tiene para un ratito lo que necesitamos son narco verdes simplemente haremos una transición pues nada, dejamos el timing de lo que es vamos a espanear aquí bueno, no vamos a espanear aquí tampoco quiero espanear en el sleeping bag a ver, este 2 este 3 vamos a espanear en el este 3 y vamos a correr hacia casa supongo que ya cuando llegue el el raptor ya estará ya estará arriba es imposible o sea, es imposible si no tengo más nivel y con un raptor así no puedo me ha matado ya 3 veces me ha matado un raptor me ha matado un argentavis ahora me ha matado un carno o sea ya lo tenemos que dejar hoy no es el día pues nada, fuera hay días que te salen las cosas bien hay días que te sale todo como el culo entonces pues los días que te sale todo como el culo pues hay que dejarlo correr y ya está si no se puede no se puede no vamos a a forzar las cosas alguien pensaba que podía salir peor alguien pensaba que esto podría salir peor peor como que que te mate que te maten 2 T-Rex ah mira por lo menos podemos por lo menos ya se ha reseteado el cooldown aquí y podemos volver nada simplemente vamos a vamos a matar al al raptor si si mira no le queda nada estoy subiendo el torpor a golpe que no no es que sea lo mejor pero bueno se puede hacer o sea podéis utilizar narcoarros le podéis golpear recordad que le va a ir bajando la vida también pero nada o sea habíamos conseguido ahí prime mid para le hemos metido ahí un poco de prime mid cosa que ha ido bastante bien pero no no podemos no podemos no podemos así que vamos a abortar misión cogemos esto por aquí creo que tenía un tirachinas por aquí está todo medio medio deshecho pero pues no no es una pena porque es nivel 81 o sea nivel máximo que he visto es 87 pero ya he perdido demasiado tiempo aquí con este intentaremos hacer con alguno de nivel más bajo que sea más fácil de domesticar estos niveles altos si no es tienes que tener prime mid y si no tienes prime mid no haces nada así que vamos a cerrar todas las puertas esto por aquí esto por aquí pues yo tengo un cuerpo por ahí serrano que tiene cosas así que vamos a intentar buscarlo he perdido el arco he perdido flecha he perdido todo ya una vez cuando es que está ahí el el carno o no o ya se lo han cargado se ha tirado por el a por el pronto y el pronto se lo ha cargado realmente mi cuerpo no sé dónde está y sin saberlo encontrar la mochilita un estego encontrar una mochilita por aquí pues es algo difícil así que nada vamos abortemos abort 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 misión pues nada hoy nos quedamos sin raptor nos quedamos sin nada hemos perdido cosas y en lugar de ir para adelante hemos ido para atrás pero ya sabemos que estas cosas suceden no siempre vamos a ganar vamos a recuperar materiales vamos a intentar craftear bastantes flechas y la verdad que tengo un parasaur nivel 15 no tengo ganas se me han quitado las ganas de domesticar nada pues nada vamos a terminar el vídeo vamos a terminarlo aquí me quedo aquí cogiendo ZACH y FLINT para hacer flechas a ver si me puedo hacer el arco y unas cuantas flechas y nos ponemos a cazar tenemos que subir de nivel por cierto había subido de nivel nivel 21 a ver si hay algo que podemos coger tenemos 28 puntos la puerta de piedra podríamos coger la forja la verdad es que podríamos coger la forja y empezar a sacar minerales pero no sé hasta qué punto nos convendría o sea sí que es verdad que podemos sacar metal y empezar a fundir metal pero no sé hasta qué punto nos iría bien esto esto del metal la verdad lo que sí que vamos a aprender es el el storage el archestorage ahí tenemos el raptor saddle que lo podemos aprender el trike saddle también podemos maestrarnos un trike la verdad para coger para coger zachi y berris pues nada nos quedamos aquí eso es todo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha citado like, suscribiros al canal compartirlo, comentarlo cualquier cosa abajo en los comentarios ya sabéis que siempre los leo espero que en la siguiente tengamos mejor suerte y vaya todo mejor pues eso es todo un saludo y chao chao y chao chao y chao chao y chao chao y chao y chao y chao